Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Volviste? Todo bien, sí, la verdad que bueno, ilusionado con estos partidos y bueno, a tratar de darlo todo para ganar mañana. ¿Cómo fue verla desde afuera, la fecha anterior? Sí, siempre es duro, siempre es duro ver, bueno, luchar al equipo solo, pero bueno, ahora ya que puedo jugar, tratar de ayudar para lograr la victoria de estado de la fecha. Hablaste de Ecuador, ya está disponible, cumpliste con la sanción, ¿qué sentís que le vas a poder aportar? ¿O qué estás viendo que decís, quiero ayudar, quiero ayudar a ganar, quiero ayudar a revertir esto? Bueno, las ganas, las ganas sobre todo, la verdad que mirarlo de afuera es duro y bueno, tratar de ayudar ahora a lo que me pide el entrenador y como siempre estar ahí a muerte con el equipo. ¿Qué vieron del rival? ¿Qué les pidió Bielsa para mañana? Bueno, es un rival complicado, la verdad que tiene muchos jugadores que están jugando en equipos importantes y va a ser un lindo partido. Y bueno, esperamos con nuestras armas contrarrestar los puntos fuertes de ellos y tratar de ganar, que es lo más importante. Ya te he preguntado varias veces por esto, pero sigue pasando, zaguero y lateral, estás aportando en ambos puestos. ¿Ya por lo menos te sentís más cómodo siendo zaguero? Sí, sí, uno trata de, bueno, habituarse a lo que pide el entrenador y bueno, siempre uno quiere jugar y obviamente voy a ayudar desde donde me toque. ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo estamos para el partido? Bien, 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 con muchas ganas, con mucha ilusión. Como siempre uno cuando viste la camiseta de la selección siempre trata de dar todo y bueno, ojalá que mañana salgan las cosas bien. Por último, mirando a cámara, Mati, una invitación a la gente, que mañana venga, que nos volvamos a encontrar. Bueno, nada, que acompañen como siempre, que el estadio esté lleno, que siempre que jugamos en casa lo está. Y bueno, trataremos de dar todo como siempre para ganar y darle una alegría a todo el país que siempre está ahí y se lo merece. Gracias, Mati. Vamos arriba.